Así de original es Argentina. Argentina es una tierra de misterio y contradicciones. Para comprender completamente la complejidad de esta sociedad latina de influencia europea, no queda otra opción que vivirlas. Desde su historia hasta su geografía, pasando por su apasionada cultura, esta nación no se compara a ninguna otra en la región. Por ello, te invitamos a explorar con nosotros las 15 cosas que tiene Argentina y otros países no. Así que sin más, comencemos. Para muchos en Argentina, el fútbol es casi una religión. Argentina es el hogar de un movimiento religioso llamado Iglesia Maradoniana, una parodia de religión creada en 1998 en la ciudad de Rosario y que venera a Diego Armando Maradona como un dios. Según los últimos números, cuenta con 500 mil miembros distribuidos a alrededor de 55 países, su propia biblia llamada Yo soy el Diego de la gente, sus 10 mandamientos y un rezo que va del nombre Diego Nuestro. A pesar de que el consumo de carne en Argentina ha caído a niveles históricos por la inflación galopante, este país todavía puede enorgullecerse de lo que algunas páginas especializadas llaman la mejor carne del mundo. Gracias a la pampa natural argentina, que cultiva uno de los pastos más tiernos del planeta, el ganado logra un sabor y textura singular que se compara a carnes de élite como el guangyu japonés. Al sur de la provincia de Mendoza se encuentra la Reserva La Payunia, una de las regiones con mayor densidad volcánica del mundo, concentrando más de 800 de estas estructuras geológicas. Gracias a ello, esta región es conocida como el Desierto Negro, debido a los arenales formados de lava fragmentada que hacen que todo el paraje se vea de este impresionante color. Existen cientos de pueblos fantasmas en muchos lugares del mundo, desde el oeste de Estados Unidos hasta Namibia y Ucrania, pero ninguno tiene la sensación distintiva y tenebrosa de Villa Epecuen, un pueblo argentino que pasó casi un cuarto de siglo bajo el agua. Inundada en la década de 1980, solo para ser revelada por la sequía en 2009, la ciudad ahora forma un paisaje corroído y blanqueado, que cuenta historias abandonadas y dejadas atrás en el tiempo. Argentina es el lugar con episodios históricos únicos y asombrosos, que no se encuentran en ningún otro lugar, y quizás uno de los más destacados sea el periodo de 2001, en el cual la nación tuvo 5 presidentes en 11 días. Tras la caída de Fernando de la Rúa debido a la crisis económica, se vivieron dos semanas de alta inestabilidad que llevó a otros cuatro funcionarios a tomar cargo del poder ejecutivo. El último de los cinco, Eduardo Dualde, fue nombrado en enero del 2002 en medio de importantes protestas. Argentina se posiciona como la nación con la mayor proporción de psicólogos de todo el mundo, estableciendo que existen alrededor de 202 terapeutas por cada 100.000 personas. Esto hace de Buenos Aires, su capital, la ciudad más psicoanalizada del planeta. Algunos se refieren a esto como un ejemplo de responsabilidad oportuna hacia la salud mental, otros como un reflejo de un país en el que siempre gana la crisis. Argentina tiene en su geografía al desierto más grande de América. El desierto de la Patagonia es el séptimo más grande de su tipo en el mundo por área, puesto que ocupa 673.000 kilómetros cuadrados. Hogar de muchos dinosaurios hace más de 70 millones de años, así como de tribus indígenas. Es hoy un lugar frío con fauna y flora única que rara vez supera los 12 grados centígrados. Argentina puede jactarse de tener entre sus honores a algunas de las invenciones más destacadas del mundo. Entre ellas se encuentran el popular tango, la virome, la transfusión de sangre, el uso de las huellas dactilares para la identificación, el primer largometraje de animación sonoro, entre otros. Argentina es una tierra de extremos. La nación cuenta con el punto más alto del hemisferio sur, el Cerro Aconcagua, de 6.962 metros en la provincia de Mendoza, y también con el punto más bajo, la Laguna de Carbón, a 108 metros bajo el nivel del mar en la provincia de Santa Cruz. Además, cuenta con las temperaturas más calientes y frías jamás registradas en Sudamérica, ocurriendo, por supuesto, en este grandioso país. A 380 kilómetros de Salta Capital y a 5 kilómetros de Tolar Grande, surge Ojos de Mar, un oasis de agua turquesa en plena ecoregión de Puna. Estas tres pequeñas lagunas destacan, además de su belleza incomparable, por ser el único lugar del planeta donde los estromatolitos vivos, microbios que van formando rocas orgánicas, conviven con los fósiles que datan de hace 3.000 millones de años. Paleontólogos de la remota Patagonia Argentina descubrieron en el 2014 fósiles de lo que es catalogado el dinosaurio más grande de la historia. Esta criatura fue considerada una nueva especie de titanosaurio, un saurópodo de cuello largo y cola larga, que caminaba sobre cuatro patas y vivió hace unos 90 millones de años en el periodo Cretáceo. Según las medidas de sus gigantescos fémures, el herbívoro habría medido 40 metros de largo y 20 metros de alto. Campo de Piedra Pómez, En las afueras de El Peñón es un extraño e impresionante paisaje de laberinto blanco formado por rocas volcánicas. El campo está ubicado en una región donde dunas gigantes, volcanes, lagunas de agua roja y cerros de colores deslumbran con sus paisajes extraterritoriales. El silencio y el frío reinan en esta desolada maravilla natural de Argentina, que ocupa una extensión de 25 kilómetros a más de 3 mil metros de altura. Las protestas son algo natural en Argentina. A veces estas enormes marchas son planeadas, con miles de personas que descienden a la capital para hacerse oír, pero muchas veces ni siquiera se sabe por qué protesta el grupo agraviado. Aunque claramente Argentina no es el único país del mundo que se hace escuchar en manifestaciones. El caso es que esta nación rebosa cualquier número conocido. En 2018, por ejemplo, los argentinos salieron a las calles 4,927 veces entre enero y octubre, con un aproximado de 16,2 protestas al día, agrupando desde las luchas feministas hasta reformas laborales. En la esquina noreste de la provincia de Formosa, un enorme humedal rodeado de bosques de frondosas refleja el cielo en sus aguas. Este es el Bañado La Estrella, uno de los tres humedales más grandes del sur de América del Sur, junto con el Pantanal de Brasil y los esteros del Iberá, de la misma Argentina. Nacida del río Pilcomayo, esta serie de lagunas y estuarios de 400.000 hectáreas está repleta de una rica variedad de vida silvestre, entre los que destacan lobitos de río, yacarés, carpinchos, osos hormigueros, ciervos de los pantanos, garzas, cigüeñas y muchos otros. Más allá del atractivo de sus boliches nocturnos y cafés que marcan tendencia, Buenos Aires es realmente en su corazón una ciudad para amantes de la cultura. Según un estudio del World Cities Culture Forum, la capital argentina es la ciudad del planeta con más librerías por habitantes, con un total de 25 por cada 100.000 personas, superando a metrópolis como Hong Kong y Madrid. Destaca por supuesto el Ateneo Gran Espléndid, considerada una de las librerías más hermosas del mundo, por medios como The Guardian o National Geographic. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, donde te comentamos cuáles son esas cosas que hacen única a Argentina. Por supuesto que hay muchísimas más, y por eso quiero que me la comentes acá abajo en los comentarios, cuál otra cosa tú agregarías, cuál otra cosa hace más original a Argentina. Deja todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto fundamental en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y acércate a nuestras redes, arroba Bendito Extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse, y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.